TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare dio la bienvenida al director del Departamento de Prosperidad Social de PS, Nemesio Roiz Garzón, quien anunció que gracias al éxito del programa de Red de Seguridad Alimentaria, REZA, en Casanare, el departamento sumará 600 familias más en el 2018, en el marco de una feria de emprendimiento realizada en Yopal. Ante este importante mensaje, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, y la Oficina de Acción Social, agradecieron al director por trabajar en la superación de la pobreza y le solicitaron también ampliación del programa Mi Negocio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.